Mira mami, ¿Te acuerdas cuando antes le dábamos con él? Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Hacho mami, esos movimientos Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Y si se pone de espalda, ¿Por qué quiere post? Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale Toma, dale, toma, dale ¿Te gusta esto? Conocerale Toma, dale, toma, dale Toma, dale, 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 toma, dale, toma, dale, toma, dale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!